El cóndor de los Danes es uno de los animales más representativos de nuestra cultura. Dani y Mate nos oyen a conocerlo un poco más en la siguiente nota alternativa. Oye Dani, ¿sabes qué? Estaba observando un poco el paisaje de nuestro país y creo que tenemos una gran variedad de especies en aire, mar y tierra. Así es Mate, basta que nos paremos un ratito en cualquier montaña de nuestro país para que veamos por lo menos tres tipos diferentes de aves. Claro, y ¿sabes qué? Hablando un poco sobre este tema, me puse a consultar sobre el cóndor. ¿En serio? ¿El cóndor? ¿El ave más representativa de nuestro país? De ley Dani, ¿cachas? Verás, me puse a consultar y esta ave ha sido la que ha poblado los Andes desde hace mucho tiempo. Wow, qué interesante, cuéntanos más Mateo. Mira, esta ave es representativa de casi toda Sudamérica, la verdad, y de nuestro país. Es considerado el rey de los Andes y en nuestro escudo nacional representa la fuerza y pujanza de nuestro pueblo. Oye Mate, ¿y sabes qué también es por interesante? Que el cóndor es un ave monógoma. ¿Qué es un ave monógoma, Dani? Significa que tienen una sola pareja durante toda su vida y ponen huevos cada dos años. Wow, ahora sé por qué esta ave se está extinguiendo poco a poco en nuestro país. Así es Mateo, es un tema realmente preocupante. Por eso el cambio está en cada uno de nosotros. Claro, y ¿sabes algo también? El Ministerio del Ambiente del Ecuador está en campañas para que esta ave no se extinga. ¿Puedes creer que alrededor en todo el país existen 50 cóndores? Es un número realmente alarmante. El cambio está en nosotros. De ley Dani. Y bueno, espero que estas campañas puedan lograr un poco hacer conciencia a las personas, y en especial los cazadores, que los asesinan sin razón. Lo más curioso es que hace mucho tiempo los indígenas ya reconocían la majestuosidad de estas aves. Wow, ¿y cómo hacían eso, Dani? ¿Les hacían estatuas o qué? No Mate, ellos tienen formas más chéveres de mostrar la admiración hacia la naturaleza. Deja que te cuente una leyenda. Hace muchos, muchos años, un cóndor se enamoró de la princesa Toa. Un día, como todos los días, la princesa Toa salió a pastorear sus ovejas. En el camino se encontró con un apuesto muchacho. Llevaba bufanda blanca, poncho rojo y pantalón blanco, quien la invitó a pasear por las montañas. Resulta que el muchacho era el mismísimo cóndor que pretendía llevársela tan lejos como sus alas le permitieran llegar. Los únicos testigos del paradero de la princesa Toa eran dos perros pastores, los mismos que dirigieron a los padres de Toa hacia las cuevas donde vivía la princesa enamorada. Su rescate fue inútil porque la joven muchacha se había convertido en cóndor. Es importante que conozcamos a todos los animales en peligro de extinción, ya que simplemente sí podemos ayudar a su conservación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!